Rira querideme, botareto que a nai toco el buque A no leque que cerquele, mi gato niche Leque cham dos, pa te abarquei No, el jorueca te suegueca Piche cham dos, caliao e garchi Caliao e garchi, ha sido pareque Ieja la queta, o chisão, o chisão Ima é la queta, o chisão, amete de rire Yojiga, yojiga, yojiga chamandemo, patiba Yojiga, yojiga, yojiga chamandemo, patiba Piche cham dos, pa te abarquei Aga se tabi, ha sido parequei Panyaluwe mwen, pona mjigari Quota ablege tion Menamjigari, pwanda, pwanda negi tunweri Othi nyeviki, tinja sigigichi Bitega menni Nego te abarquei Kim daigiriri Kaigai lenji gowega Ule misi gichi Nego te abarquei Kame tabla gogo Pahune elege Kurbi quakse gongalolchi Piche cham dos, caliao e garchi Caliao e garchi Asi o badegei Ie nyo da kwezao chitam Wohu chitam Ie nyo da kwezao chitam Ambeti nyojiga 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 chamandemo, patiba Nyojiga 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 chamandemo, patiba Nyojiga 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 Acalما en toda la ciudad ya que te preguntan de ti, en una bella en tu plantilla, en tu vida, en tu casa, en tu casa. Acho que estás ahí, en tu casa. Yo me preguntan, ¿por qué? No, 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 no! vamos a… Cuatro, si te puedes darme' Y yo, un bello con mi gente, a tulingas así, a tu gloria, te puedes darme una etapa. A tu tucerías, te puedes darme un poco de tu pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!